El presidente del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas, Manuel Guerrero Sánchez, señaló que a los agricultores y ganaderos de México les interesa que le vaya bien al gobierno federal. Dijo que si le va bien al presidente de la República, le va a ir bien a todos y en particular a los hombres del campo. Manifestó también que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural debe respetar y aplicar los recursos que fueron autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación. Indicó que las 37 ramas productivas del país necesitan de incentivos y estímulos para dar continuidad y fortalecimiento a sus programas. Dijo también que si el gobierno da marcha atrás, volverán a realizar manifestaciones, plantones y cierres de carreteras el próximo 14 de agosto. A que podamos seguir caminando, avanzando en lo que se viene en las mesas de trabajo, y que podamos hacer acuerdos y que este presupuesto que hoy está aquí aclarando el diputado Heraclio se aterrice y sea ejecutado al 100% en los programas para los cuales fue etiquetado. Y decirles que no estamos pidiendo nada de extraordinario, no estamos pidiendo más recursos, no estamos pidiendo fertilizantes, no estamos pidiendo semillas, simplemente que se atienda con los diferentes programas que se han venido ejerciendo y que nos han dado resultado y certeza en el campo. Programas importantísimos que se estipularon en el manifiesto que se le entregó al presidente y que fue un manifiesto que se consensó con las diferentes ramas productivas del país. Hoy aquí está Raúl García Vallejo, presidente del Comité de Sorbo y un servidor del Comité de Olequinosas. Pero son 37 ramas productivas en el país que nos reunimos en la Cámara de Diputados, llegamos a conceder los acuerdos con los diferentes diputados. Y bueno, hoy desde aquí les invito a los diferentes diputados a que se sumen con la Comisión de Agricultura. En todos los estados hay agricultura y ganadería, pesca y que se sumen porque también viene el presupuesto del PES 2020 y próximamente en septiembre lo van a tener en manos los diputados. Y necesitamos que este presupuesto sea un presupuesto robusto. Noticieros, Canal 26.